ahí está ahí está ahí está está grande good morning brothers and sisters bueno bienvenidos a una aventura más muchas gracias por estar aquí mi nombre es enrique grande y bueno como veis ya estoy listo con mi kayak en la orilla de una laguna preciosa la verdad que está está impresionante está precioso este sitio y bueno en el plan de hoy la verdad voy a hacer algo que ya tenía muchísimas ganas de hacer y que la verdad al final nunca le he dedicado el tiempo suficiente y pues a lo mejor no es la mejor técnica para pescar este tipo de lugares pero hoy voy a forzarlo y voy a hacer que funcione que vamos a estar haciendo voy a usar nada más una caña el día de hoy sólo una caña es una caña de flipping es una 76 heavy y lo que voy a estar tirando en vez de flipping es esto mirar en vez de señuelos de flipping hoy vamos a estar tirando swing beats puro swing bait no me traído nada más que swing baits no me traído gigantes gigantes pero he traído swing blandos glide baits varios tipos de swing baits que os iré enseñando a lo largo del día y hoy lo que quiero es pescar con esto hoy voy a hacer algo que pues no es lo más lógico cuando vas a pescar te tienes que adaptar a las condiciones de ese día pero tengo muchas ganas tengo muchas ganas de usar esto y creo que me va a funcionar así que puedes acompañarme y os voy a ir enseñando lo que yo haría o cómo o cómo iría cambiando de señuelo hasta que dé con lo que está funcionando pero sólo usando swing baits puro swing baits acompañarme vamos a por ellas listo hermanos y hermanas ya estoy flotando mirar mirar qué tipo de cobertura y qué color de agua vamos a estar pescando parece que está muy turbia pero como veis meto la mano en el agua y si hay algo de claridad eso va a ser bueno para los swing baits al final el swing bait es un señuelo muy visual y que por su tamaño las lobinas ven de lejos luego tienen acabados muy realistas como habéis visto y entonces es lo que este tipo de agua este tipo de color de agua nos va a ayudar sobre todo en en zonas así de cobertura densa así que acompañarme vamos a por ellas bueno pues como os decía amigos el setup de hoy es un poquito diferente no es flipping como tal lo que estoy usando ahora es un líder de fluorocarbono llevo línea de 50 libras en el carrete pero como veis llevo un líder llevo un líder como de caña y media atado al fluorocarbono empatado al fluorocarbono y esto es porque al final pues lo que vamos a estar usando al final lo que vamos a estar usando son señuelos muy realistas y no quiero que pierdan el realismo por usar línea trenzada directa que podría probablemente usarla por por las condiciones de esta laguna no las lobinas son muy confiadas y muy agresivas pero quiero potenciar el efecto de los swimbaits usando un líder este es un líder de 30 libras o algo así 35 30 libras de fluorocarbono para que sea todavía más más realista el engaño no para que ellas todavía vean menos y se lo coman más confiadas bueno bueno pues no quisieron la mojarrita vamos a ver si a este le tiran más es un swingbait de 6 pulgadas color muy realista a ver un poquito más fuerte que el otro vamos a ver de momento se lanza bastante mejor el otro se gira el aire foto a ver el mismo sitio que se hace la traigo no llevaba el drag flojísimo como he podido hacer eso ya la traía mira que imbécil como he podido hacer eso se lo he sacado de la boca sin más que idiota solo era recoger rápido será a lo mejor es que no se movía lo suficiente vamos a ver ahí está ahí está ahí está está grande está grande está grande está grande me lleva el kayak rápido rápido no no si es que me lleva el kayak en chinga no me da tiempo me tengo que atar ahí con lo que ha costado hacer morder una bueno varias tres que han mordido nada más me dejo caer hasta el fondo y empiezo a recoger despacito y continuo así es como ha picado a ver si repite una más grande y algo ha pasado ahí bueno pues vámonos al siguiente spot ya está ya está el kayak dentro de la camioneta bien cansado y bien duro el día mirar el el lirio y el tule como nos iban a tapar ya esta entrada y sigue viniendo más así que bueno vamos a cambiar de spot nos vamos a ir a la orilla de enfrente a donde se supone que ya no hay tule ni lirio bueno ya estoy en el nuevo spot y mirar el aire está un poquito más fuerte que antes pero bueno lo bueno es que parece que el lirio está allí lo que pasa que ha cambiado de dirección el aire y ahora nos va a soplar el lirio hacia acá va a haber que estar atentos por lo mismo porque el lirio nos puede encerrar y la entradita por la que he venido es eso de ahí eso tan pequeñito de ahí es por donde he entrado entonces es muy fácil que aquí me encierre el lirio y el tule ya veis que son islas bastante grandes y que eso se va apretando apretando con el aire y te pueden encerrar entonces pues bueno vamos a estar pendientes del clima y vamos a dar por ellas porque tengo unas ganas de tirar el swimbait en esta parte que buena ahí sigues seguro bueno amigos pues he quitado el swimbait que llevaba llevaba este esta mañana ha empezado con este otro con la mojarrita no ha funcionado este ha funcionado pero se me ha soltado y voy a optar por poner otra cosa otra cosa que va a ser este vamos a probar este vamos a ponerle su colita vamos a probar este es un light bait ahora le voy a poner anzuelitos y su colita y la idea es que si pican en este como va a llevar anzuelos triples como va a llevar estos anzuelos a poquito que lo toquen se van a clavar y pues como estoy teniendo problemas para clavarlas la verdad no les puedo hacer la presión que quiero porque se me lleva el kayak voy a probar con esto que además pienso que las puede hacer reaccionar a lo mejor mejor es más incómodo de pescar porque al final no pues esto se va a atorar un chingo en todo esto en esta selva pero pues bueno aunque sea un poco más incómoda la pesca si pican con eso ya listos con el swimbait así queda con su colita pues más o menos es del mismo tamaño que el que llevaba hablando pero pues este es duro mirad veis es prácticamente lo mismo vamos a ver vamos a ver si esto lo quieren vamos a ver como se puede clavar en el kayak si son buenos los anzuelos ok primer tiro primer tiro ya te has enredado y ni siquiera has nadado ahí está segundo tiro segundo tiro el primero no ha sido muy efectivo pero mirar el segundo es alucinante es alucinante mirar que lo vinita mirar que lo vinita mirar el tamaño del señor si le ha gustado y le ha gustado bueno por la primera ha costado pero aquí está adiós bien una con su me bueno la primera con su vez ha estado difícil pero ya ya creo que ya ha dado con el su me que es y con el rollo efe bueno pues como estáis viendo lo estoy trabajando un poquito rápido y a tirones un poco agresivos eso ha sido lo que ha desencadenado la picada justo le da un un tirón fuerte y ha sido cuando ha salido a la lobina y lo ha agarrado entonces voy a seguir así trabajándolo un poquito rápido y si hay que frenar se frena pero de momento vamos a seguir que está divertido bueno no os he dicho nada pero todo el equipo que estoy utilizando todo lo que utilizo siempre lo dejo en la descripción del vídeo así que cualquier cosa que queráis checar del del equipo que he usado lo voy a dejar en la descripción vamos a por ellas vamos a ver qué más tenemos por aquí este está ruidosísimo vamos a poner este que hace un montón de ruido y es más grande ahí está chupando una carpa o algo así que ruido se está haciendo sin hielo a ver qué dicen las que saben venga vuelve a salir por favor yo creo que le voy dando golpes a las tilapias hay tantas que le voy dando hay traigo algo que es que traigo que era una tilapia yo creo creo que he robado una tilapia sin querer están acumuladas aquí mirad lo que ha enganchado es una tilapia pero mirad lo que ha enganchado y qué espinas tiene mirad es una tilapia pero si os fijáis estaba enganchada en una red estaba atorada está todavía atorada en una red vamos a liberarla como que ya la tiene metida dentro del cuerpo eres libre amiguita sin red adiós bueno brothers and sisters pues está súper difícil la pesca y yo creo que es porque está todo lleno de alevines chiquititos de tilapia este es el que mejor me ha funcionado yo creo o este tipo de señuelos los glides estos señuelos duros que van haciendo heces creo que me han funcionado lo mejor porque la verdad las he hecho morder por reacción recogiéndolo bastante rápido pasando cerca de los cazaderos y así es como como más suerte he tenido qué es otra tilapia pero qué os pasa madre mía mira otra tilapia enana pero por qué estoy tan locas hoy están criando yo creo están criando las tilapias mirad hasta luego adiós a seguir con lo tuyo a criar están criando las tilapias están los machos tan agresivos que le pegan a un señuelo de su mismo tamaño es alucinante no otra vez otra vez se me ha vuelto a soltar otra pero como es posible no otra vez este señor no clava o qué pedo ahí esta ahí esta ahí esta ahí la tengo no 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 apenitas no saltes ni nada no noooo creo que se clava muera al saltar Qué difícil, con estos anteriores tan pequeños. Adentro, 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 vale, vale, tranquila. Ha costado, pero aquí está, aquí está, amigos. Qué chulada de ataque ha hecho. Vamos a soltar, voy a soltarla y a por más porque parece que se están activando ahora con el airecito. Preciosa lovina, como de un kilo trescientos, un kilo y medio, algo así. Está gorda, está preciosa. Adiós, bonita, adiós. Bueno, amigos, pues al final el chiquitín es el que está haciéndole a morder porque está todo lleno de mini talla, de pescaditos pequeños, de que han criado las mojarras y solo están agarrando este, la verdad. Los otros no les hacen ni caso, parece que no hay lovinas cuando tiro los otros, así que vamos a seguir con este, que parece que está funcionando bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir.